Aunque por alguna razón mercadológica Santa Claus es ejemplar, en cara a la bondad y hasta los buenos modales, en esta temporada hay algunas imitaciones que dejan mucho, pero mucho que desear. Como sea, los santas son la onda y más cuando se salen de su solemne papel de Papá Noel y se ponen a bailar, se caen al suelo o de plano, se pasan de copas. Estos son 5 de los santas más graciosos que encontramos en la web. A este parece que en lugar de leche y galletas, le dejaron unas cuantas copitas. Miren como zigzaguean un pasillo de este estacionamiento, hasta ya de plano caer al suelo. Y los regalos a Papá, ¿ya no llegaron? Este también es de nuestros favoritos, pasado de peso, nada que, pues miren nada más como baila el ritmo del Gangnam Style. ¿O qué tal esta curiosa comparación? A ver, a ver, ¿quién tiene más estilo? ¿El Santa Negro o el Blanco? El ritmo que trae este Papá Noel es inigualable, pero lamentablemente abusó del estilo y ¡zas! ¡Se nos cayó! Por último, a este Santa le pegó el estrés durísimo, pues hasta adelgazó y la ropa ya no le quedó. Y los niños, ¡qué culpa! ¡Chale! Aunque sea se hubiera amarrado un lacito. Y a ti, ¿cuál te pareció más gracioso? Con uno, Iván Grifaldo López. ¡Fala, la, 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 la!